Felices y muy contentos, no me iban a imaginarse Que lo bajaron y muerto Fueron cuatrocientas libras de mota que habrían soltado Que jugaron, que destinos, que de eso no les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con brazos En el asiento de atrás, cada vez se iban planeando Quedarse con el dinero y decidió asesinarlo Que quedó al lado derecho Y yo, mi familia Ahora saludate para la calle Durango, Puro Cigar de Music, Amigo Pueblos Otra nube, San Ignacio, y dos familias llorando, Juan Cantón, admirador, a que ánimos de Durango, en robas y borracheras, Álvaro los extrañamos Hecho en China, Sinaloa, ya no lo esperas a ver, que Toño, Piro, Campeota, el grupo de los caneros De la cien vida fueron alegres, brindemos todos los recuerdos